Ahora pasa, miramos al ritmo de Jumia, dice Señor, sáquense el foco del bolsillo que la mujer le hace costidos cuando baila despegando Su suelo le está mirando, ya se mueca con la boca, le hace señas con las manos para que bailaba despegando Su suelo le está mirando, ya se mueca con la boca, le hace señas con las manos para que bailaba despegando ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿A cuántas quieren? ¿Una de cuartito? Oye Silvia Mare Uh, uh, uh Vaina El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando El señor se acercó con el bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegando La bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota y vuélvetela a poner No importa que te duele, hay que volverlo a este ser La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota y vuélvetela a poner No importa que te duele, hay que volverlo a este ser La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, 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 la bota, la bota Una víbora peligrosa Una víbora peligrosa Se metió en ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa víbora peligrosa Yo pico y yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Antes que me pique a mí Una víbora peligrosa Se metió en ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa víbora peligrosa Yo pico y yo me muero Y yo me quiero morir Y yo me quiero morir Antes que me pique a mí Antes que me pique a mí Yo me pique a mí Antes que me pique a mí Ah, bueno Yo la miro otra vez Yo la miro otra vez ¿En dónde? Para que yo en esquina ¿A quién? ¿Y sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es su vecindita Ah Yo le quería decir ¿Qué cosa? Pero bien buena ¿Buena? Ah Ella se me chileaba ¿Y? Y me mereaba la cadera Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Ah, está bien bonita Y al día vale ¡Ese le ve chui! Yo le quería decir ¿Qué cosa? Ay, está pero bien buena Ella se me chileaba Y me meneaba la cadera Y me meneaba la cadera Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita Qué bonita, qué bonita Está mi vecindita ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita ¿Qué bonita, qué bonita, qué bonita ¿Sí? ¿Qué bonita, qué bonita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!